Las circunstancias de la vida, cada caso Esperabas, vacilabas, esperando tu fracaso Para hacer tu espalda, que te quieras, no perdes Son los aprietos que solo quieren comer En realidad, dices, no lo viste, deberías aprender a sentir Las circunstancias de la vida, en mi caso Me irá a la casa, me irá a la casa, esperando mis fracasos Pusas a mi cabeza, que me quieras, no perdes Cuidado de una amiga, ya me quieras ver En realidad, antes no lo viste Deberías aprender a mentir 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 A mentir Gracias por ver el video.